Hola, ¿qué tal? Buenos días, estamos con José de la Peña, San Fernando de Henares. Buenos días, José, ¿qué fiesta se está desarrollando? Muy buenos días, pues hoy estamos con la primera actividad de las fiestas, como todos los años, que es la actividad de los juegos de los niños. Lo pasamos en grande, como veis, tenemos juegos tradicionales, de globos, la cuerda, el pañuelo, hemos estado entregando medallas, ahora estamos entregando regalos, y bueno, pasando la mañana iniciando las fiestas con los chavales que realmente hoy son los protagonistas. José, ¿qué le dices a los vecinos de San Fernando de Henares? Pues nada, como todos los años, a disfrutar las fiestas, son solamente una vez al año, un poquito de tranquilidad en cuanto a los ruidos, sabemos que a veces las fiestas siempre llevan un poquito de jaleo, pero bueno, son unos días y nada, que lo disfruten al máximo y que se lo pasen en grande, es lo que queremos, que haya mucha cordialidad sobre todo entre los vecinos. José, ¿vais a darle plegón? ¿Ya lo tenéis preparado? Estamos en ello, todavía nos quedan unos días, estamos terminando ahí, rematándolo, lo vamos a dar como todos los años, el día 29, a partir de las 8 y media, en la Plaza del Santo, que es nuestro emblema en fiestas. ¿Va a ser crítico el pegón? Lo intentaremos, hay mucho de lo que hablar, mucha lección por medio, así que hay muchas cositas que reclamar y muchas cositas por las que hacer un poquito de crítica. Muy bien, José, pues muchas gracias. Gracias a vosotros, felices fiestas. ¿Dónde vamos, huevos? Ya. Que a los niños no les crean los agarrados, que hayan haciendo una fila. ¿Qué da la alta? Si algún padre no quiere que los niños salgan, os avisen, para que no caben. No pasa, que no puede. O bueno, o les da congandala. Vamos, vamos. ¿Aviso a mi novela? ¡Venga! ¡Estamos preparados, chiquiles! ¡Sí! ¡Tenemos el globo! ¿Sabéis cómo tenéis que jugar, verdad? Tenéis que pasar el globo a la compañera que le haces. Vale, como si fuese una canota. ¿Sabéis el globo? Al cuando ha lleno, como si fuese una canota. A quien se le caiga, como el hombre, queda iluminado. ¿Vale? Y la pareja que queda bien a la vista, pues será la canadola. ¡Venga, está listo! ¡Venga, está listo! Y tendrá un regalo. ¿Vale? Porque cuando vemos a un niño y a quien le haces muchas medallas, ahora le vamos a dar a un lado, a un lado, ¿no? ¿Cómo yo? Porque se acuerda con él. ¿Cómo yo? Pues cuando llegáis, empezáis. ¡Venga! ¡Empezamos a pasar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Venga, Eva! ¡Muy bien! ¡Siguiente! ¡No sale esto! ¡Ah, sí! ¡Esperad, esperad! ¡Esperad! ¡Esperad!